Hola bienvenidos nuevamente a mi canal, para los que son nuevos me presento, mi nombre es Alba Yanet. En esta ocasión les traigo una receta de cómo hago yo un arroz blanco con mantequilla. Los ingredientes que vamos a necesitar son una taza de arroz, yo aquí ya lo tengo lavado, dos tazas de agua, si ustedes tienen caldo de pollo también lo pueden utilizar, un poco de mantequilla, sal de ajo, aceite de olivo y un poco de nor de pollo. Y esos son todos los ingredientes que vamos a necesitar, ahora vamos a empezar a hacer nuestro arroz. Para empezar a hacer nuestro arroz en un sartén caliente vamos a agregar nuestra mantequilla, aquí las cantidades son depende del gusto de ustedes, si quieren mucha mantequilla le ponen más, si no también la pueden omitir y nada más utilizar el aceite de olivo. Ok, vamos a derretir muy bien y yo voy a poner un chorrito de aceite de olivo, esto es para que no se queme la mantequilla y vamos a derretir muy muy bien todo. En este momento si ustedes van a utilizar ajo, ya sea picado o entero y cebolla, es el momento de ponerlo, yo la verdad no se lo voy a poner porque no me gusta que salga el ajo ni la cebolla en el arroz, yo nada más le voy a poner sal de ajo. Ya que nuestra mantequilla está derretida vamos a agregar nuestro arroz, recuerden yo estoy haciendo una taza de arroz, aquí las cantidades son depende de cuánto vayan a hacer ustedes, si van a hacer una taza de arroz son dos de agua, si van a hacer dos tazas de arroz son cuatro de agua. Vamos a mover muy muy bien para empezar a dorar el arroz, si ustedes ven aquí que les hace falta un poco más de mantequilla, un poco más de aceite, es el momento de agregarlo. Voy a seguir dorando muy muy bien. Aquí ya tengo aproximadamente un minuto dorando el arroz, si ven ya tiene un aspecto más doradito pero no quemado, eso es lo que estamos buscando. Esto es para que no se nos bata el arroz, seguimos moviendo muy muy bien hasta tener la consistencia o el dorado que a nosotros nos guste. En este momento ya nuestro arroz está doradito, aquí voy a agregar el agua, como les comenté si ustedes tienen caldo de pollo también lo pueden utilizar. Todo esto lo estoy haciendo a fuego alto, vamos a revolver muy muy bien y vamos a agregar los condimentos, yo voy a agregar sal de ajo y voy a agregar aproximadamente una cucharada de nor de pollo. Revolvemos muy bien todo, despacito para no batir y aquí es donde rectificamos el sabor, si le hace falta más sal, se le agrega. Para mí está perfecto. Yo le puse aproximadamente una cucharada de nor de pollo y una cucharada de sal de ajo. Vamos a empezar, vamos a dejar que hierva. Ya que nuestro arroz hirvió, lo vamos a tapar y lo vamos a bajar a lo más bajo de nuestra estufa y lo vamos a dejar por aproximadamente 25 minutos. Pasados los 25 minutos vamos a ver, vamos a destapar el arroz y vamos a chequear a ver si ya se secó el agua. Si ven, ya no tiene nada de agua, quedó perfecto. Ahora lo que vamos a hacer con la ayuda de un tenedor, vamos a separar el arroz. Si ven cómo está bien separadito, no queda nada de masudo. Y así es como nos queda este delicioso arroz blanco a la mantequilla. Ya está listo para servir. En un momento más les enseño con qué lo vamos a acompañar. Y así es como nos queda este delicioso arroz blanco a la mantequilla. Yo lo utilicé para acompañar un salmón. Próximamente también estará la receta en el canal por si gustan verla. Espero que les guste la receta. Si es así, por favor, regalenme un like. Y también les pido, por favor, que compartan el video con sus amistades. Si no se han suscrito, si no se han suscrito. Recuerden también de prender la campanita para que YouTube les avise cuando subo videos nuevos. Les agradezco el apoyo y espero me sigan apoyando. Los veo en el próximo video.